Bueno, igual yo tenía tres, que una ya la nombramos, después seguramente va a haber la otra, pero para mí la mejor, la mejor, la mejor, la mejor, es Javiera Díaz de Valdés. ¡Ah, qué buena elección! ¡Qué buena elección! Y aparte, aparte, mirá, o sea, no sé ni de quién es el vestido, no tengo ni idea. A mí no me gusta. Ella siempre está con ese look, sabe perfectamente lo que hay que usar en cada ocasión, siempre se ve regia. Es increíble, es increíble el peinado, el maquillaje. Tiene, bueno, obviamente es una mujer súper guapa, tiene una cara increíble, pero sabe hacer todo bien, no sé. No sé, es de un buen asesor, no sé, realmente. ¿Qué es eso? Es como salida. Eso es Charmuz Desea. ¿Cómo se llama? Charmuz Desea. Charmuz Desea natural. Es arreglado porque evoca como una cosa que está de moda hoy día, que es como un poco el pijama o la bata. Claro, es como el baby doll, es como la bata de un baby doll. Habían varias, habían varias como monedas. Es una tendencia, es una tendencia que se usa de andar como con ese, como esa en agua de dormir o, eso sería como el camisón de la enagua. ¿Dicanor? Claro. Pero ese tipo de vestido, ¿se usa con ropa interior o sin ropa interior? Ay, perdón, 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 Alto. Excelente pregunta, Juan Pablo, que era Alto. Una pregunta periodística. Esa tela generalmente se marca todo. Sin nada, pilucha nomás. Así que sin nada. Ay, ya. Se te puede marcar hasta la celulitis que la mujer está... Pero incluso, incluso sin churrines. Sí, así nomás, entonces. Se marca absolutamente todo. Preparada para el poliamor. Salgo que los vestidos estén hechos y tengan doble capa o esté forrado y ahí... ¡Que viva el poliamor! Es un rosa pálido muy bonito. Un rosa pálido muy a boca del verano. Se usan absolutamente las mangas. Hay que saber qué mangas usar. No todo el mundo le queda bien las mangas. Pero en este caso, obviamente, también le pego en el largo, en el ojal que tiene... En el ojal de la espalda también. Realmente está perfecta. Es alguien que sabe. Y detrás...